Tengo aquí en mi mano dos obras muy importantes y que tienen relación con el momento que estamos viviendo, con esta crisis del coronavirus. El primero de ellos, La peste de Albert Camus, una obra fundamental. Albert Camus también fue premio Nobel, en este caso de literatura. Y en La peste cuenta además algo muy importante y que estamos viviendo y valorando mucho en estos días, que es la bondad humana, el servicio a los demás. Un libro maravilloso que os encantará. Y, como no, uno de mis preferidos, La montaña mágica de Thomas Mann. También un libro en el que se habla de la enfermedad. En este caso, nuestro personaje principal vive recluido en la montaña de Davos, en Suiza, para intentar curar una enfermedad. Y, bueno, pues es un libro con muchísimas enseñanzas, lleno de sabiduría y, bueno, los que no lo hayáis leído, os lo recomiendo. Y, como es posible que estos cinco libros que os he recomendado no los tengáis a mano en estos momentos, os voy a recomendar un libro que se puede empezar a leer por el principio o podéis leer abriendo cualquiera de sus páginas y leyendo al azar, porque realmente aquí está todo. Y no es otro que nuestro gran clásico, Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Y, bueno, ya para terminar, solo quiero desearos que estéis pasando lo mejor posible estos momentos tan duros para toda la sociedad. Que os quedéis en casa, que seáis conscientes de la importancia que tiene para parar esta crisis y que, bueno, pues que hagáis todo lo posible y todo lo que esté en vuestras manos para que intentamos salir con fuerza de esta situación. ¡Gracias!